Llaveros, gorras, taza, lapicera, de drive, mochiras. Sábado 19 de mayo, fiesta merchandising. La Ferro Disco, no, no, no podés faltar. Durante toda la noche, sorteamos productos de merchandising exclusivos. Además, las primeras 100 damas ingresan sin cargo hasta las 2 de la mañana con una consumición de regalo. Continuamos con la super plomo de entradas con consumiciones hasta las 3 de la mañana en Puertas. Mayores de 30 años ingresan sin cargo hasta las 2.30. Y mucho más. Prohibido el ingreso a menores de 18 años. Control de acceso con documento en mano. Sábado 19 de mayo, La Ferro Disco.